¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en este miércoles mitad de semana. Soy Edith Rávago y les doy la bienvenida a la segunda emisión de Correo al Punto. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que nos escriben a través de redes sociales. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias por escribirnos. Y también queremos recordarles la importancia de quedarse en casa durante esta contingencia. Si es posible, por favor, quédate en casa. Y ahora sí, vamos con la información. Un joven ejecutado y maniatado fue localizado esta mañana en la carretera de Celaya a Salamanca, a la altura de la colonia Villa Salamanca 400. El cadáver presentaba varios impactos por arma de fuego en la cabeza y los cartuchos que se encontraron en el lugar eran de 9 milímetros. En Celaya, el cadáver de un hombre fue localizado entre pastizales de la comunidad de La Laja. El cuerpo estaba atado de pies y manos y presentaba huellas de violencia. El hallazgo fue reportado al sistema de emergencias por pobladores de la zona alrededor de las 8 de la mañana. La víctima vestía una camisa floreada y pantalón de mezclilla. Hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. Las medidas ante la fase 3 para prevenir contagios por COVID-19 se intensificaron en tiendas de autoservicio de Irapuato. Los consumidores deben portar obligatoriamente cubrebocas para ingresar. El acceso es limitado y en tiendas como la Comer, los pasillos con artículos no esenciales fueron clausurados temporalmente. Además, trabajadores de vigilancia, cajeras y demás personal portan caretas y guantes. En el estado, 34 de cada 100 personas mayores de 15 años tienen rezago educativo, la mayoría por no contar con secundaria terminada y otra mínima parte por no saber leer ni escribir. La directora del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, Esther Medina Rivero, señaló que no recortarán su meta de atención para este año, la cual implica brindar servicios educativos a 80.000 personas. Pese a que Guanajuato tiene un crecimiento económico promedio del 5 al 6% anual, es el estado con más violencia, por lo que es un ejemplo de que el problema se tiene que ver de manera integral, considerando la educación como un derecho y no como un privilegio. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar el modelo neoliberal, al cual culpó de ocasionar la crisis en México. Manténgase conectado con nosotros a través de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. nos encuentra como Periódico Correo, nuestra página web periódicocorreo.com.mx, ya disponible nuestro podcast a través de plataformas digitales, lo pueden escuchar a cualquier hora del día, obviamente el podcast al punto. Y por la tarde, ya lo sabe mi compañero Roberto Itzama, estará llevándole toda la información hasta sus hogares, porque usted está en el mejor sitio para mantenerse informado al punto. Gracias por ver el video.